buenos días pueblo dominicano hoy ya un poco regoje fijado alto de estar aquí y ver que en este país en verdad no hay autoridad que la autoridad de aquí lo que son es abusiva ya hoy me dispuse a que hagan lo que ellos quieran hacer si algo quieren más ser de lo que han hecho conmigo que lo hagan porque creo que es más de lo que le voy a contar ahora mismo que han hecho conmigo no lo pueden hacer yo soy andrés trinidad mejía miren mi cara soy de san pedro de macoré dure alrededor de 12 años en romana y alrededor de 14 años en higüey soy mecánico profesional soy pintor y especiero y aguatero fui vendedor de víveres lo último que estaba haciendo era vender víveres en la calle en una llarrita que tenía fui limpia gota chinero sonero soy electricista y mecánico conocido de san pedro de macorí la romana higüey por mucha mucha persona y autoridad también a mí me agarran el 16 del mes 5 eso es la 3 de la tarde en la carretera romana san pedro romana a la altura del kilómetro 10 me quedo por gas llamo mi esposa ese día que me lleve dinero y me mande una bomba de la presión que iban a un vehículo a presión ahí se me tiró un equipo de departamento de tráfico de mercancía del palacio nacional el cual me tira al suelo y me dice que si yo soy moreno miles y le digo que no cuando le digo que no me patea la cabeza desde ahí me comienzan a dar golpe me agarran junto de un sobrino mío de una niña y un pastor que fue a llevarme el dinero van con nosotros romana llevan la niña al cuartel deja la niña en el cuartel y arrancan con nosotros para acá para la capital aquí en la capital mandan los vehículos para santiago y a ellos a mí después que se cansan de darme golpe en vertigami ven que no tienen nada contra mí ni soy la persona que buscan me dice el coronel que está a cargo te voy a hacer una vuelta me manda para el cuartel de felicidad en el felicidad me agarran y me torturan y también me matan a golpe duran cuatro días conmigo de ahí me mandan al jugado en el jugado aparece una señora y dice que yo soy moreno miles y le digo no señora yo no soy moreno miles y a mí me conocen como moreno pero moreno mecánico soy de higüey de san pedro macorri vivo en higüey he vivido en romana me conozca todo el mundo por ahí de ahí me mandan al al destacamento que está desde aquí de san de san luis preso que soy moreno miles y es decir moreno miles y una persona que de san luis que tiene una muerte pendiente en san luis que la policía de san luis lo conoce que abogados y fiscales lo conocen porque le cogen cuarto a él él mató un joven ahí en san luis según tengo entendido por cuestiones de droga yo tengo detectivo a la mamá del muerto al papá del muerto a la mujer del muerto que yo no soy esa persona la mamá del tal moreno que no lo conozco se llama miles y el de san luis lo conoce todo el mundo en san luis pero qué sucede ese moreno miles y es la persona que mueve la droga y en san luis era persona que le paga la policía en san luis quieren tapar caso de él conmigo tengo 10 meses aquí en la victoria preso porque la fiscal del ministerio público de aquí de la chale de gol se negó a darme la libertad teniendo la facultad o mejor dicho teniendo la los papeles la desentimación de la mamá y de la mujer del muerto que yo no soy miles y que yo no soy esa persona que yo no soy de san luis que yo nunca he ido a san luis yo nunca viví en san luis no tengo ningún rago con nadie en san luis no conozco a nadie en san luis con todo y eso la autoridad del ministerio público me manda a juicio a fondo con 10 meses de prisión aquí en la preventiva aquí en la cárcel a la victoria entonces yo me hago la pregunta dónde está la autoridad que autoridad tenemos que somos las personas no se identifican no se puede depurar una persona a mí no me han podido depurar no han podido saber quién soy hoy ya regocijado y lleno y alto estoy alto de esto cogiste celular emprestado aquí y hoy voy a subir este vídeo a las redes y le voy a dar tiempo yo le voy a dar tiempo a la autoridad o a quien se quiera disponer a investigar esto de saber de que yo no soy moreno milés y ahora tengo la idea y tengo la facilidad de hacer que hasta a mí llega autoridad y que hasta la prensa americana que tenga que llegar porque puedo hacer algo muy grande aquí donde estoy aquí puedo hacer algo muy grande lo quieran tomar como amenaza como lo quieran tomar porque estoy tanto y no estoy dispuesto a hacer cárcel por otro como lo dice la 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 ley que uno no puede hacer cárcel por otro y mucho menos de lo que uno no sabe yo tengo el número de teléfono del papá del muerto no lo conozco personal tengo la facilidad de comunicarme con la mamá de él muy bella y muy buena persona desde el primer día están directo y dispuesto a sacarme de aquí pero autoridad se niegan porque ellos lo que le interesan en tapar puertas se llegue a caso coge dinero por fuera y será que será caso con con la persona que no tiene que ver con los infelices con lo que ellos creen que son inferior a ellos y más infelices que ellos eso es lo que está sucediendo con mi persona estoy haciendo cárcel cárcel aquí por otra persona y discúlpeme tengo la sangre bastante caliente porque estoy alto tengo 10 meses comiendo lo que se llama el chavo pasando hambre bebiendo agua de llave durmiendo en el suelo sin ver mis hijos sin ver mi mamá mis hijos pasando hambre tengo cinco muchachos que ningún hijo de su madre me lo va a mantener y veo cada día que las redes sociales sale que autoridad que el gobierno que esto mentira aquí no hay autoridad que no investigan aquí se lo voy a demostrar cuando salga de aquí usted le dice de una calle también la persona de la calle que usted nunca la ha visto y dice se me atracó y va a la fiscalía o va a un cuartel le pone una querella le da 100 pesos policía agármelo preso que se me atracó y cuando llega aquí a la charlie o llega un tribunal de eso lo único que jueces saben decir es tres meses preventivo y con esos tres meses duramos un año dos años preventivo aquí no se envertiga aquí lo que se coge cuarto duérale a quien le duérale o pese a quien le pese o tenga yo que pagar la consecuencia de esto que estoy diciendo aquí la autoridad lo que cogen cuarto aquí no hay gobierno aquí no hay jefe aquí los ladrones los primeros ladrones son los policías tengo pruebas de eso mi guagua me la mantenaron mi dinero que es mi negocio que yo tenía encima se lo cogieron y encima de todo encima de todo en el que aquí en el jugado aparece una pistola que yo nunca había visto pero no aparece una pistola de marca aparece una carandai de la más barata que puede existir que no se sabe a quién ellos se la agarraron por ahí le cogieron par de pesos y lo soltaron y me la pusieron a mí qué es lo que sucede porque aquí se le pone droga se le pone alma se le pone el cuchillo se testifica contra una persona sin saber nada aquí hay un ministerio público que habla como que él está en los hechos que le va encima al que está preso defendiendo no sé a quién como gente en los hechos pero es cuando no hay dinero cuando no hay dinero miren no voy a seguir hablando porque en verdad estoy lleno pero si hay alguien que sí puede testificar que yo no soy esa persona es la mamá de esa persona que está muerta y la mujer de esa persona que tiene tres hijos de ella que está muerta es el papá de esa persona que está muerta es la mamá de esa persona que mató porque hasta la mamá se llama miles y de san luis tiene hermanos tiene hijos tiene mujeres en san luis y está ahí en san luis vivito y coleando para arriba y para abajo mientras tanto a mí aquí me tiene la fiscalía el ministerio público preso porque yo soy moreno miles pero es que no les contan mis papeles mis cédulas mis hijos mi mamá mi familia mi deuda con papito préstamo en romana mi deuda con papito préstamo en igüey la financiera el banco mi tarjeta mi historial de personas soy una persona de cumplir 40 años ahora que el 22 de marzo yo no tengo historial del electivo al menos que ahora con esto no aparezcan porque también puede hacer que aparezcan historial del electivo mío cuando viene a veces al criminal más grande qué pasó